Música Ante la inquietud que la Universidad Pedagógica Nacional nos propone de hablar acerca de una propuesta para la educación, creo que sería central en este momento de la educación argentina poder restituir el valor del Consejo Federal de Educación y que éste propusiera nuevamente la centralidad pedagógica de las escuelas de todo el país. Estructurar nuevamente un sistema educativo nacional, federal, que llegue a todas las aulas argentinas para que de esta manera los aprendizajes garanticen el derecho de todos los niños, niñas, desde el nivel inicial hasta la educación superior terciaria, no universitaria, esa igualdad para adquirir el conocimiento que en nuestra sociedad debe ser circular para garantizar no solo justicia educativa sino también justicia social. necesitamos de una escuela que llegue a todos y a todas y que sea un vector en la formación de los futuros ciudadanos que comprendan y puedan defender sus derechos en todos los aspectos de la vida. Y ese lugar debe ser de discusión de los 24 ministros de la educación argentina en el Consejo Federal de Educación. Gracias por ver el video.